El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en nuestro programa en vísperas de Navidad. Nuestra invitación es a reforzar esos valores que nos han enseñado desde pequeños y que nos hacen mejores seres humanos. También estos valores hacen parte de nuestra filosofía solidaria y son fundamentales para el bienestar de todos. Ya comenzamos. Los valores cooperativos son ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad y honestidad. En Navidad son estos valores los que hacen ver la vida de otro color. Al hip, al hop, contento siempre estoy. Hola amigos televidentes del programa Vida Cooperativa. Yo soy Papá Noel Galletero y estoy aquí con ustedes porque traigo unas excelentes noticias. Este año el espectáculo de Navidad en Noel que se llama Un Maravilloso Viaje de Navidad. Es la historia del recorrido que hacen dos hermanitas, Flora y Perla, la noche de Navidad que Papá Noel las invitó a hacer el recorrido en su trineo. Porque ellas le pidieron en una carta que querían acompañarlo, que ellas no querían regalos de juguetes, ropa o aparatos tecnológicos. Porque el mejor regalo no es el que tiene un valor económico, sino el que surge del corazón. Y así recorren diferentes mundos en donde aprenderán maravillosas enseñanzas. Enseñanzas como que la calidez humana puede transformar el corazón más frío a través de un abrazo y una sonrisa. Enseñanzas como las de que debemos cuidar nuestra naturaleza y agudizar los sentidos para escuchar su voz. Y también enseñanzas como de que podemos convivir, aún seamos muy diferentes y vivir en armonía. Papá Noel Galletero los invita a nuestro espectáculo hasta el 30 de diciembre con tres presentaciones diarias a las 7, 8 y 9 de la noche. Y lo mejor es entrada libre, gratis y sin boleta. Los esperamos en un maravilloso viaje de Navidad. Compartir sentimientos y valores que nazcan del alma. Ese es el mensaje de JFK Cooperativa Financiera en esta Navidad. Descanse, nos vemos mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!